de estos se vienen recortes que van a poner en peligro la infraestructura del agua. Tenemos en la línea a la diputada Wendy González Urrutia, ella es presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua y secretaria de la Comisión de Movilidad y Transporte de esta gran ciudad de México. Diputada, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Gracias a ti, Eduardo, es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Ya preocupados, ¿no? Ya se anunció un recorte prácticamente del sesenta por ciento del presupuesto para mantener la infraestructura del agua en la ciudad de México. Hemos visto en esta semana, inclusive la manifestación de los habitantes de zonas como Ixtapalapa y de otras colonias de la gran capital, donde dicen que el agua les llega sucia, mugrosa, la infraestructura no tiene más para dónde dar, lleva más de setenta años y no se les mete nada de dinero y con el recorte, ¿para dónde vamos, diputada? Pues vamos a a una crisis directamente, ya de hecho la la vive la ciudad y es un tema muy delicado, eso es un tema de recursos federales, entonces se le está haciendo recorte a este rubro del setenta por ciento. A y ustedes como asamblea legislativa del distrito federal, ¿qué están haciendo para para impedir que suceda esto? Fíjate que nosotros cerramos filas en la asamblea, de hecho el lunes tuvimos la comparecencia del ingeniero Ramón Aguirre, director de sistemas de aguas de la ciudad de México, especialmente para coadyuvar en el asunto, solidarizarnos y buscar que se replantee este presupuesto que ha que ha puesto en la mesa la Secretaría de Hacienda, en la comisión, firmamos todos los integrantes de la comisión que somos de diferentes fracciones parlamentares, de diferentes partidos, sigue una una reunión con el secretario de Hacienda para que se replantee el tema del agua. No puede ser, digo, todos los temas son importantes, pero no puede ser que que otros rubros estén por encima del tema de agua en la ciudad y que nos estemos convirtiendo los ciudadanos de el distrito federal en la pues en la zanahoria política de negociación del gobierno federal. Eso, eso yo creo que pone en riesgo a todos los que evitamos en la ciudad, porque como bien dices, la infraestructura hídrica ya cumplió su vida útil y requiere inversión porque uno de los problemas de el estar extrayendo el agua de, del. De los pozos, ¿no? De la monterránea, del acuífero, es precisamente los problemas que estamos teniendo en hundimientos y que está provocando pues daños estructurales a los edificios y en una ciudad altamente sísmica, pues esto puede generar un caos, incluso inundaciones y sistemas de protección civil si no se le da el mantenimiento necesario. El recurso que se le venía dando al sistema de aguas en esta materia de recursos federales serán aproximadamente mil millones de pesos cuando se necesitan para poder darle mantenimiento a esta red de más de 25 mil kilómetros que tenemos en la ciudad. Este, se necesitan ocho mil, se le venían dando mil y ahora se pretende dar trescientos. Entonces, esto sí les pone una situación de peligro, de riesgo a la ciudad, que si debemos de cerrar filas, porque, por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo en que hay temas que hay que atender, por ejemplo, los programas sociales, y eso no estamos en contra, al contrario, pero no es posible que se privilegie un tema de esa naturaleza, sobre un tema del agua, que es para todos. No, y aparte de eso, el agua es vida, si no hay agua, ¿cómo le vamos a hacer? No se puede desarrollar ninguna actividad, ni doméstica, ni social, ni económica, ni de agrícola, de ningún tipo. O sea, una ciudad sin agua es una ciudad inviable, una ciudad fantasma. Y pues, cada vez el sistema que tenemos está cada vez peor, cada año se va agravando, porque no se le ha dado la inversión necesaria para poder dar un buen servicio. Aún no se ha alcanzado un servicio óptimo, como bien comentas, en la zona oriente, pues es la zona más castigada por la lejanía, por la ubicación geográfica de la ciudad. Y bueno, pues todavía con este tipo de recortes, pues, ¿a dónde vamos a ir a dar? Ustedes en la Asamblea del Distrito Federal, por supuesto que tienen que ver en cuanto a la distribución del presupuesto y la forma en que se lo va a gastar el ejecutivo, que es el doctor Miguel Ángel Mancera. ¿Podrán intervenir como para que se reorienten los recursos que va a recibir la Ciudad de México? Porque la cobija a nivel económico no alcanza para todo. Claro, bueno, a nivel de los recursos locales, sí, ahí pues tenemos mano y cuando se apruebe el paquete del presupuesto para el próximo año, pues hay ya responsabilidad de la Asamblea la distribución de los recursos, pero esto se trata del paquete federal en donde se está recortando a este rubro el 70%. Entonces, hasta que llega la Asamblea, ya ese paquete que es a donde viene el recorte, es a donde nosotros vamos a tener intervención. Pero en este momento, pues, el tema está en el ámbito federal y por eso estamos pidiendo que se replantee el paquete que está presentando el Secretario de Hacienda, porque no puede ser que a la Ciudad de México se le pueda cerrar la llave en un rubro tan delicado, tan sensible, y que pues el agua finalmente nos la provee la naturaleza, pero no la entuba. Es una infraestructura muy grande que tiene la ciudad, que si no se le invierte, pues cada vez vamos a estar peor, con problemas no solamente de abasto, sino de calidad, incluso pues ya de riesgo, de protección civil. La ciudad, por como está asentada en una laguna, no solo es el tema del abasto, sino también el tema de cómo sacas el agua de la ciudad. Por eso el tema antagónico en la ciudad, de que carecemos de agua, pero en época de lluvia nos inundamos. La última gran inundación que se dio la ciudad fue los años 50, pero yo no me imagino una inundación en este momento histórico en donde tenemos ya muchas instalaciones subterráneas, llámese metro, instalaciones eléctricas, que sería una inundación, pues sería un caos porque también tendría un impacto muy negativo a los recursos económicos, en toda una infraestructura. Eso es por una parte, porque como es una cuenca cerrada, o sea, no tenemos salidas naturales, se tiene que bombear el agua. Si no se le da el mantenimiento suficiente, por eso necesitamos, por eso nos inundamos. Sí, ya. Es un caos total para la ciudad. Ya lo vivimos el mes pasado, ¿no? En Santa Fe, en Interlomas, donde se inundaron centros comerciales. Esto, sin lugar a dudas, es porque nos hace falta infraestructura. No es un tema menor, porque el agua implica no sólo la vida cotidiana de los ciudadanos, sino también el trabajo de las empresas que generan fuentes de empleo. El llegar a una crisis de este tipo, simplemente llevaría a una crisis mortal a la Ciudad de México. ¿De qué manera lo van a enfrentar en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputada? Pues en este momento, cerramos, estaba de todos los partidos, estamos pues en unidad en este aspecto, porque es un tema que le afecta a todos, es un tema que no es de colores, ni de partidos, ni de beneficiarios, o afectados, sino que esto afectaría a la ciudad completa. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, incluso pues la presión necesaria como ciudadanos que somos, pues para que este presupuesto se replantee y no se vaya, porque ya lo que nos mandan en la ciudad, pues eso ya es el planteamiento que nosotros haremos en su momento, como Asamblea Legislativa, pero si esto sucede y pasa como viene en el proyecto federal, pues la verdad es que estamos ante un grave riesgo de una crisis en materia de agua. Eso es lo que a nosotros nos toca ahorita, de alguna manera presionar para que esto no suceda y para que se modifiquen los rubros y que este rubro tan sensible no sea afectado y que pues responda también a intereses electorales y políticos, ¿no? Eso es lo más grave porque estamos poniendo en riesgo a una ciudad completa, estamos hablando de nueve millones de habitantes que diario utilizan pues los servicios de agua, pero no solamente los habitantes de la ciudad de México, sino la población flotante que día a día hace su vida en la ciudad, que vienen a trabajar, estamos hablando de aproximadamente seis millones, son quince millones de personas, que no sólo es el tema de cómo funciona el día a día, sino de que cada vez la infraestructura va a estar más dañada y por eso en la ciudad tenemos hundimientos prácticamente de un metro anuales, ¿no? De manera diferenciada, pero si esto sigue sucediendo, pues sí nos pone en un riesgo de protección civil y si no se le da mantenimiento a la infraestructura tan grande que tiene la ciudad, yo creo que el sistema de aguas de la Ciudad de México es uno de los más complejos que tiene el mundo, sino el más complejo, por la forma en donde estamos ubicados, y bueno, pues si seguimos con esta situación y no con una inversión responsable, pues sí nos vamos a ver en serios problemas. Yo este año presenté la ley de sustentabilidad hídrica, la cual se está gestando en la comisión, pero vamos a hacer una aportación más para que exista un comité técnico, un consejo técnico, que pueda tener observancia de la sociedad civil, para que tenga transparencia, para hacer un plan de manejo para la ciudad, que no sea que cada administración que llegue plantee algo, y pues nada más van a ir haciendo como, pues van cubriendo las necesidades del día a día, sino que sea un consejo técnico de gente especialidad asada, con la academia, con el colegio de ingenieros, con todos los técnicos que aporten, y que se haga un plan de manejo a mediano plazo, buscar un plan de manejo a 25 años, pero pues para eso se necesita inversión, y si se cataloga el derecho al agua como un derecho humano, el que le estén recortando el recurso, pues es una violación a un derecho humano, un derecho no puede ser regresivo, y lo que está sucediendo es que está siendo regresivo y se está violentando un derecho, pues de todos. Bueno, pues ahí está la alerta para todos los ciudadanos, ¿no? Y como muestra de lo que está sucediendo, no solo en la Ciudad de México, sino en el país. Diputada, te agradezco muchísimo que nos pongas en contexto de lo que está sucediendo, vamos a platicar ahorita con el ingeniero Ramón Aguirre, él es del sistema de agua de la Ciudad de México, para que nos diga qué van a hacer también, te agradezco mucho el que nos hayas dado esta información y tus comentarios. Estoy a tus órdenes, Eduardo, y con mucho gusto, muchas gracias, bonita tarde. Muchísimas gracias, es la diputada Wendy González Urrutia, ella es presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, nada más imagínense el problema que se nos viene para dos mil diecisiete. Ya tenemos en la línea el ingeniero Ramón Aguirre.